de Maltecas, pero también dejó de nuevo la pregunta de qué pasa en esa ruta realmente. Testigos y familiares de las víctimas narraron los momentos de dolor, de terror. María René Azurdia Esquivel viajaba con su padre y su hija en un taxi. Iban de regreso a su casa en la zona 10 de Misco, cuando fueron víctimas del percance en el kilómetro 19 de la ruta interamericana. María René y su padre Manuel de Jesús Azurdia Pérez murieron en el lugar, mientras que su hija está viva. María René tenía 12 años de impartir clases en la Escuela Víctor Nicolás Aguilar Vásquez y estaba a poco tiempo de recibir su título universitario, que la acreditaría como abogada, según narró su esposo Luis Sol. Lamentablemente era mi esposa y mi familia la que perdieron la vida. ¿Ella fue muchos años maestra? Sí, casi los 12 años tenía que ser maestra. Aparte de eso, es ingresada a la Universidad de San Carlos en la Facultad de Derecho y casi le entregaban su título de abogada. Y luchamos por nuestra familia y por mi hija. En esta tragedia también resultaron heridos la hija de María René de 3 años y el piloto del taxi. Sí, tenemos casi los 8 años, 9 años. ¿La nena es su única hija? Es mi única hija, entonces yo no tengo más hijas y gracias a Dios por ella tengo fuerzas para seguir adelante. ¿Ellos de dónde venían, don Luis? Fíjese que ella tenía una subpráctica de natación allá arriba por donde sucedió el accidente. Entonces iban a eso a las 3 de la tarde y cuando venían saliendo a las 4 de la tarde, a los 2, 3 minutos cuando dio la vuelta del taxi sucedió el accidente. Y lamentablemente era mi esposa y mi familia la que perdieron la vida. Don Luis, esposo de la maestra, narró que está fortalecido gracias a la vida de su hija y ella es su fuerza para seguir adelante. Por mi hija estoy así porque si no tengo fuerzas para ella, ella me necesita ahorita. ¿Cuántos años tiene su nena? Tiene 3 años con 7 meses. ¿Y ella qué le ha dicho? No, no, no le ha dicho nada, ella está prácticamente bien y primero Dios, una de mis amigas que es psicóloga, que es clínica para niños y primero Dios me la va a asistir. Y me va a ayudar a protegerla y me va a ayudar también psicológicamente a ayudarme y a ayudarla a ella. ¿Mañana le dan a la NEL? Sí, primero Dios. Mientras tanto se tiene programado el velorio de Don Manuel y de la maestra María René, en la iglesia Osana, también en la zona 10 de Misco y el entierro será este viernes. En el trayecto se le velará unos minutos en la escuela donde impartió clases desde hace 12 años. Si alguien desea apoyar a la familia con los gastos funerarios, puede depositar a la cuenta de Ligia Azurdia, hermana e hija de los fallecidos, en la cuenta monetaria del Banco CHN número 0100.